Y ahora vamos a ver, con esto vamos a terminar, lo que viene a ser la patología úlcera péptica. La úlcera péptica. En el caso de la úlcera péptica, hablamos de una lesión que sobrepasa la muscularis de la mucosa. La muscularis de la mucosa. Sobrepasa la muscularis de la mucosa. Porque si no sobrepasa, es una erosión. ¿Cuál es la úlcera más frecuente? La úlcera más frecuente es la úlcera duodenal, es la más frecuente. Pero la más grave es la úlcera gástrica. La más grave es la gástrica, pero la más frecuente es la duodenal. Como se dan cuenta, el factor etiológico característico más frecuente de la úlcera péptica es el helicobacter pylori. ¿No? Miren, ahí está. El 95%, por no decir todas, las úlceras duenales se producen por esta bacteria. Y en el caso de la úlcera gástrica, el 70%. El 70%. Entonces, es el factor etiológico más importante. Entonces, ¿qué es el helicobacter pylori? Es una bacteria, ¿no es cierto?, bacilo, gran negativo, microaerófilo, flagelado, que tiene como principal factor de virulencia, es un bacilo, gran negativo, microaerófilo, flagelado, que tiene como principal factor de virulencia a la enzima llamada uriasa. Ese es el principal factor de virulencia, es decir, de enfermedad grave, ¿no? Virulencia es enfermedad grave. ¿Por qué? Porque esa uriasa lo va a defender del pH ácido a la bacteria, ya que la uriasa va a neutralizar lo que viene a ser el ácido gástrico. ¿No? Hay otros factores también que dan virulencia. Por ejemplo, hay un factor citotóxico. Si te preguntaran cuál es el factor más importante citotóxico, este gen, el llamado CAG, tipo A. El gen CAG, tipo A, es el principal factor citotóxico. Citotóxico. ¿Y qué gen produce enzimas vacuolizantes? El gen BAC, tipo A. ¿Ya? El gen BAC. Esos tres son factores de virulencia. El más importante, la uriasa. El citotóxico, el gen CAG, tipo A. Y el vacuolizante, el gen BAC, tipo A. ¿Ya? Son factores de virulencia que van a empeorar el cuadro producido por el helicobacter pylori. Y también muy importante para ver las patologías que se asocian al helicobacter pylori, la localización, la localización de la lesión. Es decir, ¿dónde se asiente el helicobacter? Miren. Recuerden que el helicobacter ingresa, ¿no es cierto?, por transmisión fecal oral, ¿no? Por agua o alimentos contaminados. La transmisión es fecal oral. La transmisión es fecal oral, agua, alimentos contaminados. Y se dice que el 50% de la población mundial está infectada. O sea, de cada dos, uno tenemos helicobacter pylori. Uno tenemos helicobacter, de cada dos. O sea, la mayoría tiene infección, el 50%. Pero pocos hacen enfermedad. ¿Con qué enfermedad se asocia la infección por helicobacter pylori? Como pueden ver acá, si la bacteria habita la zona del antro del estómago, produciendo esto que es lo más frecuente, acuérdense, al helicobacter le gusta el antro, ¿no? Gastritis predominantemente antral. Produce una gastritis atrófica antral. Eso es lo más frecuente. ¿Y eso con qué se asocia, miren? Con úlcera duodenal, que es la más frecuente. Cuando el helicobacter asiente en el antro, produce úlcera duodenal. Muy diferente cuando el helicobacter asienta en el cuerpo del estómago. Cuando el helicobacter produce una gastritis atrófica del cuerpo, esta se asocia con úlcera gástrica. Y también con esta secuencia que ya habíamos visto. Metaplasia, displasia y adenocarcinoma gástrico. ¿No? Metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Entonces se dan cuenta que la localización de la bacteria en el huésped determina el tipo de lesión. Cuando es en el antro, duodenal. Cuando es en el cuerpo, úlcera gástrica y cáncer. ¿No? Y cáncer. Muy bien. Y cuando hace una pangastritis, pero no atrófica, se asocia con la segunda neoplasia más frecuente del estómago, que viene a ser el linfoma tipo mal. El linfoma tipo mal. De tal manera que tenemos estas patologías que se asocian con helicobacter pylori. El 10 a 15% de los infectados. O sea, ¿cuántos están infectados? El 10 a 15% de los infectados, 50%. Pero de estos, solo el 10 a 15% va a ser gastritis y úlcera. Dicho sea de paso, la causa más frecuente de gastritis crónica es el helicobacter pylori. Porque la gastritis aguda es producida por AINES. Gastritis aguda, AINES. Crónica helicobacter pylori. Y la úlcera, como estamos viendo, ¿no? La más frecuente, la duodenal. Entonces, 10 a 15% hace úlcera, hace gastritis. 10 a 15% de los infectados. Y el otro grupo, el 0.5%, ¿qué hace? Cáncer. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? El adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el segundo más frecuente? El linfoma tipo MALT. El linfoma tipo MALT. Llamado tejido linfoide asociado a mucosas. Que viene a ser un linfoma no Hodkin, de bajo grado. ¿Qué es el linfoma tipo MALT? Es un linfoma no Hodkin, de bajo grado. Entonces, estas son las patologías que se asocian al helicobacter pylori. Pero también hay patologías extradigestivas que están asociadas con esta bacteria. ¿Cuál es la más representativa? Complicación hematológica. Recuerden que la infección por helicobacter se asocia a PTI, púrpura trombocitopénica inmune. Y también la anemia ferropénica, refractaria al tratamiento. Una anemia ferropénica que no responde al sulfato ferroso, debemos descartar un helicobacter pylori. Se asocia con esas dos patologías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de helicobacter? Con endoscopía más biopsia. Esa es la prueba directa de elección. Endoscopía más biopsia. Porque son las pruebas más sensibles y más específicas. Ahí tenemos tres pruebas. Cuando se hace biopsia más endoscopía, ¿no? Se hace el test de uriasa. La histología con la tensión específica, que es la tensión yensa. Tensión yensa para helicobacter pylori. Y el cultivo, que es el más específico, ¿no? El cultivo. ¿Dónde se puede pedir prueba de sensibilidad? Para ver cuando hay resistencia bacteriana. Esas son las más específicas. Uriasa, histología, cultivo. Luego tenemos las pruebas indirectas. La que menos sirve, si les preguntaran, en el diagnóstico de helicobacter, es la serología. Esa es la que menos sirve. Porque es la que tiene menos sensibilidad y especificidad. Solo se utiliza para estudios epidemiológicos. El 50% estamos infectados. El 50% va a tener anticuerpos contra helicobacter. Es una prueba que poco nos ayuda. La que sí nos ayuda en la práctica es el test de aliento. El test de aliento tiene una buena sensibilidad. Y nos sirve para controlar el tratamiento. Si te preguntaran cuál es la prueba, que nos sirve para monitorizar el tratamiento. Para ver si hemos erradicado la bacteria. Es el test de aliento. Es la que nos sirve para monitorizar el tratamiento. Si no tenemos a la mano el test de aliento, la alternativa es el test de antígenos en heces. Test de antígenos en heces. ¿Cómo erradicamos esta bacteria? Con la llamada triple terapia. OCA. ¿Ya? Esta tiene una tasa de erradicación de más del 85%. Donde incluye omeprazole, claritromicina y amoxicilina. ¿Ya? Omeprazole, claritro y amoxi. Por 10 a 14 días. Por 10 a 14 días. Mejor 14 días. Para evitar la resistencia. ¿Ya? Mejor 14. Y la cuádruple terapia, cuando no hay respuesta, es la terapia BOM. Bismutol, omeprazole, metroniazol, y tetraciclina. Igual por 10 a 14 días. ¿Ya? La terapia BOM. Bismutol, omeprazole, metroniazol y tetraciclina. ¿Ya? Tenemos entonces esa triple terapia y cuádruple terapia. Si ya es resistente a dos esquemas, se pide cultivo cuando hay resistencia a dos esquemas. Se pide cultivo para ver la prueba de sensibilidad y dar un manejo específico. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la prueba de control? Para ver si hemos erradicado. El test de aliento. Que le pedimos a los 30 días de terminado el tratamiento. Entonces le doy OCA por 14 días. Luego espero 30 días. Y le hago el test de aliento. ¿Ya? El test de aliento se pide al mes de finalizado el tratamiento. Muy bien. Si les preguntaran con respecto a la localización de las úlceras, ¿ya? La localización más frecuente de la úlcera duodenal, recuerden, es la primera porción del duodeno, que se conoce con el nombre de vulvoduenal. Esa es la localización más frecuente de las úlceras duodenal, ¿no? Las posbulbares son raras. Las úlceras posbulbares. ¿Qué pasa si encuentran úlceras múltiples posbulbares? ¿Qué deben descartar? Sollinger-Ellison, que es otra causa de úlceras duodenales. La úlcera típica de helicobacter pylori lo produce en el vulvoduenal. Cuando son posbulbares, síndrome de Sollinger-Ellison. Múltiples posbulbares, gastrinoma. El otro agente, ¿no es cierto?, que causa lesión, como ven acá, son los aines. Los aines, principalmente, son gastrolesivos. Afectan el estómago. ¿Cuáles son los aines más gastrolesivos? Piroxicán y quetorolaco. Piroxicán y quetorolaco son los aines más gastrolesivos. ¿Ya? Piroxicán y quetorolaco. Y toda úlcera gástrica, doctores, se biopsia. Toda úlcera gástrica se biopsia. Ya que el 5% es cáncer. Es cáncer. Entonces, si diagnosticamos una úlcera gástrica, tenemos que biopsiarla. Eso no pasa en el duodeno. Eso pasa en el estómago. Porque el 5% de las úlceras gástricas son cáncer. ¿Y dónde asienta más frecuente la úlcera gástrica? Ojo, estamos hablando de la úlcera gástrica. Más frecuentemente asienta en la curvatura menor. En la llamada incisura angularis. Incisura angularis. De la curvatura menor. Y ahí asienta más frecuentemente la úlcera gástrica. Por eso hay una clasificación. Que recuerden, porque también lo han preguntado en el examen. Para úlcera gástrica, que es la clasificación de Johnson. ¿Ya? Johnson 1. Miren, ahí está. Incisura angularis. Ese es el más frecuente. El Johnson 1. Cuando está en incisura angularis. Este preguntaron en el examen. El Johnson 2. Porque tiene dos úlceras. Gástrica y duodenal. Gástrica y duodenal. El Johnson 3. Antropíloro. Johnson 3. Antropíloro. Johnson 4. Está en el fondo gástrico. Johnson 4. En el fondo. Y el Johnson 5. Son las úlceras múltiples. Inducido por Aines. ¿Ya? Úlceras múltiples. Inducido por Aines. Inducido por Aines. Muy bien. Esa es la localización o clasificación. Con respecto a la úlcera gástrica. ¿No? Entonces recuerden. ¿Quién es la úlcera péptica más frecuente? La duodenal. Es la más frecuente. Edad de presentación. 35-45 años. Se asocia con el grupo A. Con el grupo O, perdón. Que es el más frecuente. ¿No? En cambio la úlcera gástrica. Es de gente mayor. 50-60 años. Grupo A sanguíneo. ¿No? Grupo A. En la clínica. ¿Cuál es la clínica típica de la úlcera péptica? La epigastralgia. El dolor abdominal. Lo que se conoce con el nombre de dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia, doctores. Estamos hablando de la llamada. Del llamado dolor abdominal. Dolor en abdomen superior. En epigastrio. Que para diferenciarlo de los dolores del colon irritable. Es un dolor que no mejora con la defecación. Esa es la diferencia. Si el dolor mejora con la defecación. Es intestino irritable. Si el dolor no mejora con la defecación. Es una dispepsia. Y la dispepsia puede ser funcional. O puede ser orgánica. ¿Cuál es la más frecuente? La funcional. Es la más frecuente. Igual. No hay datos orgánicos. Solo es en las mañanas. Matutino. Etcétera. En cambio. El cuadro orgánico. Puede ser benigno. O maligno. Y la causa de dispepsia orgánica benigna. Más frecuente. Es la úlcera péptica. La úlcera péptica. Es la causa de dispepsia orgánica benigna. Más frecuente. En cambio. La maligna. Es el adenocarcinoma gástrico. ¿No? Un adulto mayor. Que tiene dispepsia. Más de dos semanas. Entonces debemos hacer endoscopía. Porque puede tratarse de un cáncer. Al estómago. ¿No? Un cáncer al estómago. Pero. La etiología benigna. Más frecuente. Es la úlcera péptica. Es por ello que. En la clínica. Recuerden. De la úlcera péptica. Y epigastralgia. Que en el caso de la duodenal. Es una epigastralgia típica. ¿Por qué típica? Porque es la epigastralgia urente. Quemante. ¿No? Epigastralgia urente. Quemante. Que se alivia con las comidas. Y empeora con el ayuno. Eso es lo típico. ¿No? Empeora con el ayuno. Se alivia con las comidas. En cambio. ¿Quién es menos típico? O sea. El atípico. La úlcera gástrica. Porque el dolor es mal definido. Y el dolor empeora con la comida. Al revés. El dolor. Se despierta con la comida. En cambio. La duodenal. Calma con la comida. ¿No? Y para diferenciarlo. De la dispepsia funcional. Que habíamos dicho. Es la más frecuente. La dispepsia por úlcera péptica. Levanta por la noche al paciente. Levanta por la noche. Ese es el dato discriminatorio más importante. El hecho de que al paciente lo afecte por las noches. Porque la funcional solo es matutina. ¿Y cuáles son las complicaciones típicas de la úlcera péptica? Son estas cuatro. ¿No? Hemorragia. Perforación. Penetración. Y obstrucción. La más frecuente es la hemorragia. Es la complicación más frecuente. Sobre todo en adultos mayores. Principal. Indicación de cirugía y mortalidad. ¿Está? La complicación típica. Que la vamos a ver en la próxima clase de gastro. Viene con hematemesis melena. Típica clínica de hemorragia digestiva alta. ¿No? Cuya causa más frecuente es la úlcera péptica. Hay que hacer la endoscopía. Hacer su clasificación de forres. Darle tratamiento. Omeprazol. Coagulación endoscópica. Y cuando es refractaria la endoscopía. Y es masiva. Hay que operar. ¿No? Hay que operar. Cuando se opera una hemorragia. Cuando es masiva. Refractaria. Masiva refractaria. Hay que operar. La segunda complicación. Perforación. Es la segunda complicación más frecuente. Sobre todo de las úlceras duodenales. Que están ubicadas en cara anterior. ¿Ya? El paciente despierta con un dolor súbito. Cuando se perfora. Y acá está el signo clínico que les debe llamar la atención. El llamado signo de Jover. El signo de Jover es la desaparición de la matidez hepática. ¿Por qué desaparece la matidez hepática? Por el neumoperitoneo. ¿Ya? Por el neumoperitoneo. ¿Cuál es la prueba de elección? La radiografía tóraco abdominal en bipedestación. Entonces parado le tomamos la placa. Y vamos a ver esa columna de aire debajo del diafragma. ¿No? Ese signo radiológico se llama signo de Popper. Signo de Popper. El signo clínico se llama Jover. El signo radiológico de ver el neumoperitoneo se llama signo de Popper. ¿Ya? Y otro dato también en la radiología de perforación es que se ve el ligamento falsiforme. Nunca en una radiografía se debe ver el ligamento falsiforme del hígado. Si en una radiografía vemos el ligamento falsiforme, eso es dato de perforación. Dato de perforación. Tratamiento quirúrgico, ¿no? El parche de piplon o parche de graja. Y luego tenemos la penetración que en el caso de la ulcera venal de cara posterior a donde se penetra al páncreas. Produciendo una pancreatitis. Y la gástrica al hígado o colo. Produciendo hepatitis, colitis, etc. ¿Ya? Entonces las que más se penetran son las de cara posterior. Acá el paciente tiene dolor constante que no alivia con el manejo antiácido. Y se irradia la espalda. Porque el paciente hace una pancreatitis. Eleva mi lasa. ¿No? El manejo es médico. Hay que haber buena analgesia. Porque lo que ha producido la ulcera aduenal que se penetra es una pancreatitis. ¿Ya? El manejo es médico. La obstrucción es la complicación más rara por estenosis. Ya que se ha fibrosado la ulcera al cicatrizar. Y eso genera el llamado síndrome pilórico. Porque en el antropilor es donde se cierra. ¿Y eso qué va a generar? Distensión, vómitos, alcalosis metabólica. ¿No? Típica clínica de la obstrucción. De una obstrucción alta. Alcalosis metabólica. Distensión. Dolor. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Radiografía. Igual que la perforación. Recuerden, para perforación de víscera o para obstrucción pedimos radiografía. ¿No? Y el tratamiento inicial de toda obstrucción hay que hidratar. Porque el paciente con obstrucción, recuerda, te pierde líquido por tercer espacio. Sonda nasogástrica. ¿Ya? Omeprazole, tratamiento antisecretor. Y dilatación endoscópica. El 70% responde a dilatación endoscópica. ¿Ya? Solo un 30% va a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Quirúrgico. La mayoría responde al manejo endoscópico.